¿Cuáles son los criterios fundamentales que utilizamos a la hora de evaluar las candidaturas para los premios Aster, NSIC, son, en la parte de innovación, en innovación digital, el impacto que la innovación está teniendo en el negocio de las compañías. Y impacto desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Y en la parte de emprendimiento valoramos muchísimo tanto el impacto económico a nivel de puestos de trabajo generados y actividad económica, como también los resultados y la orientación y el propósito que tiene la compañía en esos objetivos de desarrollo sostenible, analizando sobre todo la capacidad de mejora y pivotaje que han tenido los candidatos y esa flexibilidad para desarrollar proyectos con propósito y de impacto. ¿Cuáles son los premios que hemos reconocido en estas últimas ediciones? El año pasado la verdad que fue muy emocionante dar el premio de innovación al Centro Nacional de Supercomputación, el Barcelona Supercomputing Center, liderado por el profesor Mateo Valero, uno de los 10 mejores arquitectos de computadores del mundo y se ha convertido en un centro estratégico para la Comisión Europea a la hora del diseño de microprocesadores para tener en Europa autonomía y soberanía en un tema tan importante a nivel tecnológico como son los chips y los microprocesadores. Y de ediciones anteriores te destacaría, por ejemplo, el grupo Asepeyo, que ha puesto la innovación en el centro de su agenda a nivel de transformación para mejorar los servicios y su relación con clientes y mejorar muchos de sus procesos con un cambio cultural en que la innovación ahora mismo está jugando un papel fundamental en el día a día tanto de los empleados como de los directivos de Asepeyo. Bueno, me lo pones fácil. La innovación y la sostenibilidad son dos elementos centrales para elegir tanto el premio de innovación digital como el premio del mejor emprendedor. Valoramos adicionalmente, evidentemente, el impacto económico, porque la innovación en sí misma, qué impacto y qué transformación han tenido los modelos de negocio de la compañía. Y en el caso de emprendedores también valoramos mucho su resiliencia, su capacidad de mejora, su capacidad de pivotaje y, sobre todo, cuando analizamos sostenibilidad, ver qué propósito y qué impacto social han tenido esos proyectos y qué impacto están generando en nuestra sociedad. Yo diría que ahora mismo uno de los valores fundamentales que necesitamos es la humildad. Están sucediendo las cosas muy rápido, a mayor velocidad de lo que esperábamos y es un momento de, con humildad, mirar el futuro, intentar anticiparlo, aprovechar las ventajas de la formación continua y poner en el centro de nuestra agenda no sólo el qué hacemos y cómo lo hacemos con excelencia a nivel económico, sino también el cómo, desde el punto de vista de propósito, desde el punto de vista de impacto, desde el punto de vista de sostenibilidad, ya no valen simplemente los resultados en sí mismo, sino el cómo se hace desde el punto de vista de propósito con todos nuestros empleados, con todos nuestros clientes y los diferentes agentes que nos rodean. Humildad y formación continua, fundamentales para abordar los retos que tenemos ahora por delante. ESIC Barcelona juega un papel muy relevante en nuestro ecosistema y además un papel que está evolucionando. Ha sido cantera de muchos profesionales de marketing en muchas de nuestras organizaciones, pero ha evolucionado en los últimos años incorporando contenidos y materias alrededor de digitalización, innovación y sostenibilidad para crear una cantera de profesionales que nos ayuden a direccionar las oportunidades y retos que tenemos en nuestra sociedad en el futuro y preparar a personas y a profesionales cada vez mejor para los retos que tenemos. Bueno, como te decía anteriormente, la velocidad del cambio y la velocidad de despliegue de las nuevas tecnologías está acelerándose, muy superior a lo que esperábamos. Momentos de humildad y formación continua, como hablábamos anteriormente, pero también momentos de poner propósito en nuestros proyectos, crear vinculación emocional de nuestros empleados con los proyectos que impulsemos. Y también momentos con retos importantes como los que tenemos, de crear alianzas, de colaborar con terceros. Ya no es un momento de superhéroes, es un momento de orquestar alianzas para abordar juntos con agentes del ecosistema los retos que necesitamos. Y esas habilidades, esas capacidades, tenemos que desarrollarlas en nuestras organizaciones si queremos direccionar las oportunidades del futuro. Yo animaría a todos los participantes en ediciones anteriores a animar, por si puede ser posible, a sus familiares, a amigos y conocidos a que presenten sus propuestas y sus candidaturas a estos premios. Premios que cada vez están teniendo más notoriedad y visibilidad. No solo en Cataluña, porque también desde Cataluña se están impulsando proyectos que tienen mucho impacto a nivel internacional. O sea que, premios para reconocer valores, desarrollos y capacidades y premios para animar a todos los agentes de nuestro ecosistema, a animar a conocidos y amigos a que presenten candidatura a las futuras ediciones de estos premios.